El nuevo encuentro en la provincia de Buenos Aires tiene un gran desafío que es tratar de demostrar que también hay otra manera de votar a Cristina Fernández de Kirchner en este gran desafío que tiene la Argentina de continuar el rumbo iniciado en el 2003 partiendo de todas las cosas que se han ido avanzando en estos años y que afortunadamente la presidencia está sumando una cantidad de decisiones entre ellas la nuestra. Y creo que la principal diferencia que tenemos con la lista que encabeza el gobernador Scioli es que nos diferencia concretamente un gran compromiso y el tamaño del compromiso que tiene el nuevo encuentro con el proyecto iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner y hoy por la compañía Cristina. Lo que vemos es que en la provincia de Buenos Aires está muy lejos de poner en sintonía sus políticas públicas con lo que pasa nacionalmente. Bueno, en temas de educación, en temas de obra pública, en todos los temas sociales y también en el tema de seguridad, donde vemos que hay un abismo entre la propuesta de Daniel Scioli y la propuesta que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En primer lugar creemos que vamos a hacer una muy buena elección por estas cosas que Adrián señalaba y particularmente porque nosotros vemos que hay una distinción muy grande entre el gobierno nacional y el gobernador Scioli, pero particularmente en tres puntos centrales. La provincia no tiene un modelo de desarrollo económico claro. Ha habido a lo largo de los últimos años un nivel de exclusión social y de indigencia muy grande que no se condice con el grado de crecimiento de la economía argentina y eso es la ausencia de un programa serio de inclusión social, es una deuda pendiente y en el tema seguridad sin lugar a dudas estamos en las antípodas de ese pensamiento muy cercano al planteamiento que ha hecho el gobierno nacional con Hilda Garré en el Ministerio de Seguridad.